Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alessandro Carmona. Les saludo de un pueblo de España llamado Canillas del Río Tuerto. Detrás mío pueden ver un viñedo y a mi izquierda un campo de células fotovoltaicas para generación de energía eléctrica. Soy egresado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología e Ingeniería del Politécnico. Actualmente trabajo para el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos en la ciudad de Zaragoza, en España. Y quería invitarlos a todos a la carrera del Politécnico y que todos generemos hábitos más saludables. Un saludo.